y bendecida tarde para todas y todos ustedes hermanas y hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira ciento uno punto siete bendiciones, ánimo, fuerza, optimismo, no dejarnos achicopalar, achantar, entristecernos, sí, hay situaciones difíciles, hay momentos que a veces nos hacen ver los días como cuando llueve, truena y relampaguea y nos llegamos a asustar por un momento pero justamente eso es un momento luego todo volverá a la calma la lluvia cesará los truenos se acabarán y los relámpagos dejarán de notarse y de sonar así que mucha oración oración y oración este es un momento que nos tiene que llevar a la reflexión justo para tomarnos de la mano de Cristo Jesús y orar y orar y orar y pedirle a nuestra madre la Virgen María que nos bendiga que nos cuide que nos proteja que interceda por cada uno de nosotros como siempre dedicamos el programa a todos nuestros hermanos que en este momento están padeciendo del COVID ustedes no están solos a su lado está Cristo Jesús y al otro lado está nuestra querida y adorada Virgen María a quien amamos a quien queremos mucho a quien veneramos y a le pedimos que nos ayude también en cualquiera de las situaciones que nos encontremos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús también de San José a quien nos colocamos en sus manos para que nos bendiga nos proteja nos ayude y nos cuide igualmente todas estas bendiciones lleguen a cada uno de ustedes hermanas y hermanos en cualquiera de las situaciones que como lo decía hace rato estén pasando bien sea porque están en el hospital en una clínica en un dispensario en una medicatura en un cdi en un ambulatorio o que están de reposo en este momento en sus casas mucha fe mucho optimismo no tengan miedo de nada oración oración y oración están los medicamentos que se nos recomiendan se nos sugieren para lo de esta pandemia pero el medicamento más importante es la oración si nos tomamos los otros medicamentos y no nos tomamos el de la oración pues de seguro que las cosas no nos van a salir como nosotros lo tenemos planeado me acompaña la parte técnica la hermana zayda cárdenas por aquí quienes habla rené silva certificado 33 mil 819 y como siempre con mucha alegría pasión entusiasmo y ánimo de eso se trata este es un momento para transmitir cosas buenas no podemos estar siempre llegando a los lugares a oscurecerlos con noticias malas es que hay es que es que no sé que no es que tener plenamente fe en el dios de israel en ya ve nuestro dios en jesucristo vivo y presente en eucaristía por cierto hoy gran parte del programa se lo vamos a dedicar al mejor amigo del mundo quien es el mejor amigo el que nunca nos falla el que nos cuida el que nos protege el que por nada del mundo se voltea contra nosotros el que siempre está a nuestro lado en las buenas y en las regulares el que siempre está pendiente de todo lo que nosotros le estemos pidiendo para él ayudarnos hoy vamos a hablar mucho sobre el santísimo sacramento del altar venezuela fue consagrada al santísimo sacramento del altar exactamente un 2 de julio de 1899 lo que quiere decir que este año este 2 de julio próximo ya vamos a cumplir 121 años de ser venezuela consagrada al santísimo sacramento del altar así que no tenemos que tener miedo de nada y hay que orar sí por esto del covid para que desaparezca para que se acabe para que el espíritu santo lo deje ya ahí borrado del mapa como se dice pero hay que continuar orando por nuestra querida patria venezuela esta venezuela que tiene todavía mucho futuro que tiene muchos frutos para dar y venezuela único país en el mundo consagrado al santísimo sacramento del altar salud como siempre a todos nuestros hermanos y le pido a dios que me los bendiga me los cuide me los anime a ustedes que están en este momento en la sintonía y quienes más tarde nos van a ver a través de la aplicación de youtube que mejor momento para que iniciemos súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis a través de la emisora católica del táchira radio natividad 101.7 fm jesús es mi pastor nada me faltará estás enfermo no te preocupes ya cristo jesús te va a pasar sanando tienes problemas dificultades situaciones déjalo todo en manos de cristo jesús y siempre no se te olvide decir jesús en cualquiera de las situaciones que esté pasando por muy difícil que la veamos o que la creamos jesús es mi pastor y nada me faltará es radio natividad la emisora católica del táchira plumen a tu fe palabra oración y catequesis estamos en radio natividad la emisora católica del táchira con mucha fe con mucho optimismo con dinamismo y con la certeza de que tenemos a un dios que es bueno misericordioso a jesucristo vivo y presente en la eucaristía que se quedó con nosotros y que él también sufre como nosotros a veces podemos llegar a creer que sufrimos cuando nos pasa algún acontecimiento perdemos un ser querido cuando no tenemos cómo comer no tenemos cómo vestirnos no tenemos para las cosas necesarias con oración vamos a lograr vencer absolutamente todo por eso es que siempre les comento que no podemos dejar de orar por nuestra querida patria venezuela yo sé que muchas cosas y tengo plenamente fe de que muchas cosas buenas van a llegar este año a esta querida patria único país en el mundo consagrado al santísimo sacramento del altar único país en el mundo que lo representa jesucristo en la custodia que lo representa jesucristo en el santísimo sacramento del altar en el santísimo en el sagrario y eso es lo que nos tiene que dar la plena fe de saber de que venezuela va a ser bendecida ha sido bendecida pero van a llegar aún más bendiciones van a llegar las bendiciones que ustedes y que yo y que todos queremos la bendición es para salir adelante la bendición es para tener lo necesario la bendición es para que no nos falte nada la bendición es para lograr salir de esta pandemia de eso también se trata y cuando pedimos por el fin de esta pandemia tenemos que encomendar también a todos nuestros hermanos que están en cualquier parte del mundo y también tenemos que orar por todos nuestros hermanos que han perdido en cualquier lugar del universo a sus seres queridos de eso se trata este momento de reflexionar de ser solidarios con el prójimo y siempre lo había comentado que jesucristo nos pide algo muy fácil y es que las cosas fáciles lo decía en el anterior programa nos parecen difíciles y lo difícil nos parece fácil pecar en realidad es difícil es muy difícil pero nosotros eso nos parece lo más fácil eso facilito eso que se veía complicado el pecado que se veía una muralla gigante nosotros para eso somos muy audaces y lo vemos como algo facilito ay no eso es y de la misma manera pero lo fácil que es amar a dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos uy eso a ese nos parece como 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 muy difícil uy no eso debe ser increíble una muralla gigante que que no no la voy a poder traspasar no la voy a poder saltar y es que la oscuridad el maligno nos lo hace ver así vamos a aprovechar que tenemos en este momento a nuestro buen amigo el cronista de la ciudad profesor doctor y buen amigo gran persona luis hernández doctor profesor luis hernández quien nos va a terminar de contar esas historias hermosas ya lo hicimos como un señor san miguel primer obispo de la diócesis de san cristóbal estamos ya con monseñor arias blanco segundo obispo de la diócesis así que buenas tardes mi estimado profesor muchas gracias que dios me lo bendiga me lo cuide me lo anime igual para toda su familia vamos a comenzar con el tercero obispo ya ya hemos hablado de los dos como usted acaba de mencionar san miguel que insisto se escribe pegado si señor san miguel en un solo apellido y el segundo que fue rafael arias blanco el tercero es un caraqueño otro centrano es el obispo del de san cristóbal es alejandro fernández pero como alejandro roberto fernández feo que es un apellido compuesto tinoco es el apellido de su mamá de margarita tinoco él nació en caracas en la parroquia santa teresa el 6 de noviembre de 1908 era hijo de un médico que se llamó alejandro fernández feo que además era médico del circo metropolitano de caracas y allí la afición de alejandro fernández feo por la fiesta taurina alejandro fernández feo fallece en san cristóbal el 17 de septiembre de 1987 a los 79 años de edad luego de haber sido 56 años sacerdote y 35 años como obispo es el tercer obispo de la diócesis de san cristóbal y está sepultado en el prefiterio de la catedral de esta ciudad junto con tomás antonio san miguel y marco tulio ramírez roa disculpe profesor son los únicos que están en este momento enterrados ahí en la catedral verdad los únicos que están sepultados en catedral son ellos tres tomás antonio san miguel el primero primero obispo alejandro fernández feo el tercero y el cuarto que fue marco tulio ramírez roa y monseñor arias blanca donde está sepultado en la catedral de caracas en la catedral de caracas porque era arzobispo de caracas en ese momento entonces entramos a la catedral de caracas no recuerdo la capilla donde están los los obispos y arzobispos de que ahí está la capilla de santa ana donde están monseñor nicolás eugenio navarro que fue además obispo y fue un gran historiador miembro de la academia de historia amigo de tomás antonio san miguel pero allí he visto yo la tumba en la en la lista de la tumba está la tumba de rafael aria blanco en caracas fernández feo aprobó la primaria en el colegio normal e ingresó al seminario santa rosa de lima de caracas en 1921 en julio de 1922 recibió la sotana como primer acto de su vida sacerdotal y el arzobispo felipe rincón gonzález ese que les he dicho que fue vicario de la diócesis de que fue vicario de san cristóbal no vicario de la diócesis vicario de san cristóbal antes de la creación de la diócesis ese ese religioso zuliano le aplicó la tonsura y le confirió las órdenes menores en 1926 el mismo rincón le impone el subdiaconado y recibe el diaconado en 1931 es ordenado alejandro fernández feo en octubre de 1931 por el nuncio y con el cual san miguel pues tuvo algunas desaveniencias en concepto para la fundación del seminario y para la fundación del diario católico si señor es el nuncio quien ordena a alejandro fernández feo y oficia su primera misa en la iglesia de la candelaria y fernández feo pasa a ser vicario cooperador en la en la pastora es párroco de antímano y es párroco de alta gracia y termina siendo párroco de san juan en 1937 hasta su nombramiento como obispo de san cristóbal en 1952 profesor aprovechamos y vamos a escuchar un tema y regresamos con más de esa hermosa historia de el tercer obispo de la diócesis de san cristóbal monseñor alejandro fernández feo le parece con mucho gusto vamos a escuchar un tema que es el himno de la alegría lo interpreta el señor miguel ríos y lo disfrutamos aquí en súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis himno de la alegría dice himno de la alegría con el señor miguel ríos súbele volumen a tu fe con rené silva palabra oración y catequesis continuamos en radio natividad la emisora católica del táchira 101.7 fm siempre en sus oraciones incluya a radio natividad esta no solamente es la emisora católica del táchira es la voz de dios la que nos habla en muchos momentos y e incluidos esos cuando pasamos momentos difíciles continuamos con nuestro buen amigo el cronista de la ciudad doctor profesor luis hernández en esta hermosa historia del tercer obispo de la diócesis de san cristóbal monseñor alejandro fernández feo debo decir que tuve la oportunidad dios me brindó esta oportunidad de estudiar la vida al menos de dos obispos en su detalle historiográfico pude estudiar san miguel y allí los datos de san miguel que conversamos hace unas semanas y el otro fue alejandro fernández feo en un libro que se publicó con motivo del centenario de su nacimiento ese es un libro que me encomendó el siempre bien recordado doctor juan antonio galeazzi y que el banco sofita se publicó hace unos cuantos años entonces todo este material se consigue en este libro y yo lo voy a subir en estos días recientes a la página del cronista que es arroba cronista piso sc y en facebook cronista de san cristóbal para que cualquiera lo pueda leer digitalmente y el que lo desee comprar está disponible nunca se vendió en él nunca se vendió ni este libro ni el libro que escribí sobre nelson arellano roba sobre monseñor nelson también se creó un libro por parte del banco sofitaza pero el doctor galeazzi jamás permitió la distribución en venta de estos libros entonces una edición limitada esto ya no se consigue en físico pero con mucho gusto yo lo subiré yo mediante a esta página que acabo de mencionar para que quien desee pues lo pueda disfrutar y me va a informar para entonces en cada programa de subele volumen a tu fe y cuando haga mención puedes destacar que puedes leer la historia para que porque de eso se trata verdad profesor que conozcamos y no es sólo la figura de fernández feo la que está allí sino la de los sacerdotes que coadyuvaron a ese importante ministerio en el caso de fernández feo como les dije llegó a san cristóbal el 28 de septiembre de 1952 y como un detalle muy particular y él lo reseña lo comentó yo lo escribí en el libro cuando él llegó a catedral y vio esa catedral dispareja con dos torres distintas una una catedral hecha retazos desde finales del siglo 19 es lo primero que abordó y que pensó es lo primero que pensó fue su funeral en esa catedral pero él se planteó desde un comienzo cambiar esa vieja estructura de la catedral y hacer esa catedral que hoy conocemos que él mismo entronizó a partir del año 1961 consagró en 1961 fernández feo fue obispo en el año 52 porque rafael arias blanco el segundo obispo fue nombrado arzobispo coadjutor de caracas y luego asumió la titularidad de ser obispado entonces fernández feo comienza sus visitas pastorales y él comienza a hacer celebraciones que no se acostumbraban entre otras el día del obispo lo hizo para celebrar el primer aniversario de su entrada al dáchira como obispo eso fue el 24 de agosto del año 53 y ordena al sacerdote pedro valdo garcía quien fue uno de los confesores de medardo piñero en seboruco fue su primer ordenado acá de unos 50 aproximadamente que ordenó alejandro fernández feo fernández feo también promueve las carreras de quienes serían obispos en otros lugares de venezuela él promovió y le entregó esa esa esos poderes esas facultades a domingo roa pérez lo hizo con josé león roja chaparro lo hizo con marco tulio ramírez roa lo hizo también con antonio rellano durán son los que se me vienen ahora a la cabeza la próxima semana fernández feo tuvo excelente relación con el gobernador en tiempos de peregrímenes el doctor antonio perez vivas hasta el punto que el general marco pérez jiménez le impone a fernández feo a través del gobernador la orden del libertador en 1955 él recibió al nuncio sergio piñedoli por allá en una visita fugaz del año 54 y fernández feo vendría ya en tiempos de la democracia ya naciente en 1958 a emprender su grande obra la obra que queda de alejandro fernández feo se la resumo en esta en frase fernández feo emprendería primero la refacción de la catedral entonces se acaba la vieja catedral que él conoció de dos torres dispares y él le entrega esta planificación a graciano gasparini para hacer esta catedral que conocemos desde el año 61 fernández feo muda el edificio del seminario aquí en la carrera 14 entre las calles que 14 y 15 y lo lleva a toico a la colina de toico él es quien funda el seminario allá consigue esos apoyos con amigos de caracas y con el gobierno nacional y lo lleva a toico fernández feo funda la universidad católica del táchira con el nombre universidad católica andrés bello extensión táchira así a muchos no les gusta ese tema eso lo podemos hablar en tiempos determinados fernández feo promueve la creación de la parroquia eclesiástica del piñal por mencionar y es uno de los fundadores de la aldea modelo del piñal fernández feo hace la capilla del seminario de palmira y una cantidad de obras sumamente importantes él tiene una presencia magistral en el concilio vaticano en roma y es el sacerdote designado por el obispado venezolano por el episcopado para recibir al primer cardenal de venezuela josé humberto quintero entonces esos son detalles que vamos a hablar a lo largo de tres programas restantes dios mediante sobre este importante hombre que es el obispo de san cristóbal el tercer obispo alejandro fernández feo quien nació en 1908 y falleció en 1987 se puede decir un adelanto mi estimado profesor el único obispo de san cristóbal hasta el momento es monseñor marco tuyo ramírez roa verdad el único nacido en el táchila el único nacido en el táchila si esto es una región difícil hasta en ese particular reneja hasta en las cosas de dios es una región difícil por eso debemos entender que que las dignidades eclesiásticas venezolanas han sido sabias en sus momentos oportunos entonces por eso por alguna razón el único obispo nacido en el táchila ha sido monseñor marco tuyo ramírez roa que ya venía con una experiencia de 15 años como obispo de cabima entonces debemos aclarar eso el primero tomás antonio san miguel nació en valencia el segundo rafael arias blanco nació en la guaira el tercero alejandro fernández feo nació en caracas el cuarto marco tuyo ramírez roa nació en cordero y el último el 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 quinto obispo que es monseñor mario moronta nacido en caracas en caracas sí señor ah que bien muy importante entonces esas anotaciones que usted nos enseña cada miércoles en sube el volumen a tu fe mi estimado profesor bueno con todo el gusto mi apreciado rené el próximo miércoles dios mediante seguimos entonces y vamos a trabajar la llegada del obispo alejandro fernández feo san cristóbal en 1952 y sus primeros años de gobierno hasta la llegada de la democracia muchas gracias mi estimado profesor doctor luis hernández cronista de la ciudad dios me lo bendiga me lo cuide profesor a usted apreciado rené y a la señora saida un cordial saludo a ustedes allí en la estación y a todos los oyentes de la emisora muchas gracias que dios le bendiga le cuide y le anime esto es bueno y de verdad que el propósito también de subele volumen a tu fe es que le subamos volumen a la fe pero que conozcamos más de nuestra iglesia no nos dejemos nunca confundir por nada ni por nadie justo llegó el momento para que disfrutemos de una hermosa canción se la dedicamos a nuestro mejor amigo a jesucristo vivo presente en eucaristía la interpreta el señor roberto carlos se titula tú eres mi hermano del alma tú eres mi amigo y se le dedicamos a cristo jesús en el santísimo sacramento del altar y le colocamos en sus manos a todos nuestros hermanos que en este momento están padeciendo del covid y que están pasando cualquier situación difícil bien sea por falta de medicina de comida o de otra índole así que mucho ánimo mucha fe porque tenemos al mejor amigo del mundo jesucristo vivo y presente en la eucaristía y en el sagrado corazón de jesús escuchamos ahí esas hermosas palabras justamente que nos recuerda marí ángel cárdenas cervitat súbele volumen a tu fe también es de ustedes los niños de los jóvenes aquí siempre vivimos orando y pidiendo por todos ustedes para que nuestro señor jesucristo los cuide los bendiga los proteja en este momento de esta pandemia de esta situación que vivimos pues los anime y tengan plenamente fe de que dentro de poco van a poder volver a salir a jugar a esos juegos tradicionales a la pío a la lleva a la escondida a la cometa al trompo a las metras a ese juego eso se trata de 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 vivir esa hermosa vida de niño y a los niños disfrútenla vívanla al máximo no hay que adelantarnos a la vida a veces de 10 11 12 años y no se quiera comportar como un adulto usted es un niño tiene que vivir y disfrutar la vida de niño y de la mejor manera amando siguiendo a dios respetando a sus padres haciéndoles casos estudiando y tratando de formarnos para ser buenos ciudadanos buenos hijos de dios llegó el momento de decirles cuál es la mejor religión del mundo y quiero que estas palabras nunca en su vida se le olviden y no quiero que se le olviden para que aprendamos a amar al prójimo cada día más no aprovecharnos de él no continuar adulterando la balanza no haciendo las cosas que lo que hacen es que le hacemos daño a nuestros hermanos de sangre y hermanos en cristo jesús vamos a disfrutar y quiero que le presten mucha atención a cuál es la mejor religión del mundo hermosa reflexión y hoy más nunca se les va a olvidar cuál es la mejor religión la religión del amor si queremos llegar al cielo ya lo he comentado en tres programas es muy fácil si queremos no no tener que ir al infierno donde todo es oscuridad soledad lumbreras de fuego ardiendo por todos lados sufrir por no habernos portado bien en esta vida con dios ni con el prójimo les quiero decir que aún hay oportunidad de recapacitar si todos hemos cometido algún error en nuestra vida nuestro señor jesucristo nos lo enseñó en la mujer que todo mundo quería pedrear y dijo el que esté libre de pecado lance la primera piedra pero le dijo a la mujer vete y no peques más así nos está diciendo hoy nuestro señor jesucristo a todos nosotros y si algún día cuando tengas que entregar cuentas le va a decir pero no dios usted nunca me dijo le va a decir un día en radio natividad yo sé alguien porque eso eso soy yo así como hablé tanto en parábolas yo también utilicé a mis hijos y justamente les quise dar esta señal de que se portaran bien para que para que pudieran disfrutar conmigo de el reino de los cielos desde hoy comencemos a leer la biblia cuando leemos la biblia no vamos a hacer el mismo y segundo desde hoy propongámonos dejar el pecado atrás romper esas cadenas que nos atan al pecado abrirle las puertas de nuestro corazón a cristo jesús por eso yo tengo fe que todo cambiará yo tengo fe que si me porto bien voy a ir al cielo vamos a disfrutar esta hermosa canción y quiero que todas y todos ustedes la canten allá en su casa y los que en youtube no la pueden bajar por justamente por youtube la escuchan y se la disfrutan también yo tengo fe que todo cambiará y venezuela dentro de poco todo florecerá palabra oración y catequesis con rené silva súbele volumen a tu fe que esto no se quede solamente en un nombre que se quede en nuestro corazón hay que subirle volumen a la fe a veces nuestra fe es como cuando tenemos un radio de pilas de batería y ya está prácticamente en su final y usted escucha la radio así a veces está nuestra fe por eso a veces le decimos a cristo jesús pero porque será que yo tanto que le pido porque será que pero no sabemos primero pedir no sabemos hablar de la mejor manera con cristo jesús no lo sabemos hacer en un momento donde le digamos sin pena ni nada a nuestro dios que somos pecadores que nos perdone que nos ayude que nos ilumine que nos cuide hoy como siempre quiero decirle a todos nuestros hermanos que están en los hospitales que están padeciendo del covid que están en clínicas donde medicaturas que están en sus casas guardando reposo por esto del covid que tengan mucha fe usted no está sola usted no está solo hermano y si usted de verdad tiene absoluta fe como el tema que acabamos escuchar a hacer rato usted se va a levantar y usted va a decir yo voy a salir en victoria porque estoy tomado de la mano de cristo jesús y va a voltear hacia su otro lado y va a ver ahí a nuestra madre la virgen maría y va a tener sobre su casa y sobre usted también la gracia y la bendición del espíritu santo no tenemos que tener miedo de nada y vamos a confiar también de que el santísimo sacramento del altar va a bendecir a nuestra querida patria venezuela venezuela único país en el mundo consagrado al santísimo sacramento del altar ya prácticamente llegamos al final hoy se nos pasó como todos los miércoles volando la hora bueno esa es la gracia y la misericordia de dios a dios hay que darle gracias absolutamente por todo y quería decirles a ustedes hermanos que igualito están en otros problemas en este momento a lo mejor no tienen covid pero tienen problemas en su relación de pareja no tienen trabajo no tienen a veces para comer si se desayuna no almuerza si almuerza no cena y así sucesivamente que si a veces no tienen ni para comprarse un par de zapatos y a lo mejor los que tienen están un poco remendados que tenga absoluta fe que tenga fe en la misericordia de dios dios es bueno y misericordioso así que subirle volumen a la fe bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de jesús también de san jose y quiero que tengamos mucha fe y no puedo dejar fuera como siempre a quienes fueron mis formadores monseñor raúl méndez moncada y al siervo don lucio me acompañó la parte técnica mi hermana la señora zaida muchas gracias señora zaida por aquí quienes habló rené silva certificado 33 mil 819 como siempre con mucha alegría pasión y entusiasmo para que nos animemos a subirle volumen a la fe a través de la emisora católica del táchira radio natividad 101.7 fm haga oración también por esta hermosa obra de dios que se llama radio natividad bendiciones para todos y escuchamos una hermosa canción que dice de qué color es la piel de dios desde ya nos preparamos para un próximo programa dios los bendiga Mash Composito la 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 i la